Yo estaba solo, desesperado por hallar un amor y no llegaba Hasta que un día te cruzaste en mi camino una mañana Y ahí todo cambió, me enamoraste Desde el momento que me vieron tus ojos caí vendido Desde ese instante mi vida cambió en todos los sentidos Sin duda alguna tú eres lo mejor que me ha sucedido Yo estaba solo, solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí la suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no lo cambiaría por enad Tú eres la mujer que yo soñaba Yo estaba solo Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí la suerte es mi alegría Desde que estás aquí la suerte es mía Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no lo cambiaría por enad Tú eres la mujer que yo soñaba Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro De la sopro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puedo Todo, todo tendré De mi vida a mí sale dentro Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás Y volverás Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Todo tendré Todo tendré Todo tendré Y volverás De mi vida a mí sale dentro Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Lo que siento Lo que siento Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás Y volverás Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Cuatro botellas Y ha tomado Mucho tequila Mucho tequila Con sal y limón Y sigue aquí Tu maldito Recuerdo Es que te extraño Verda de Dios Ya ni el alcohol Me ponía alegre Ya ni los besos De otra mujer Que me diste Mi muchacha alegre Porque tus besos No olvidaré Aunque esté lejos Aunque esté lejos Yo te recuerdo Aunque nos juzguen Más te amo yo Todos te dicen Mujer alegre Y es por envidia Verda de Dios Música 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 Ay Te puedo sacar De mi corazón Música 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 Ay te voy Música Música Ya ni los besos Música De otra mujer Música 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 Que me diste Mi muchacha alegre Música Música Aunque esté lejos Aunque esté lejos Yo te recuerdo Música 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 Y aunque nos juzguen Más te amo yo Música Música Todos te dicen Música 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 Si hablamos de historias Puedo llenarle un libro Si hablamos de merca También la movimos eso Queda comprobado Las vueltas Queda la vida Ahora me da gusto Que se mueran de la envidia Y voy pa arriba Sin prisa No compotizarle Para despejar la mente Y no me preocupa Lo que piensan los corrientes Con la frente en alto Y nadie le hacemos daño Que tengo vendido Todos los meses del año Y voy chambeando Multiplicando Todos ellos Los que me cerraron Puertas Se los dije Nos veremos A la vuelta Ahora dicen bien Usted ponga las reglas No hay problema Música Música Me la refa un tiempo allá por Texas de pollero Aquí en California Aquí en California Fue donde pesé el acero Ni como olvidarme De que le aterríe macizo Más de una ocasión Me ha tocado besar el piso Ya que cego Soy el mismo En mi cuerpo traigo pases que es muy importantes Y en el pensamiento los consejos de mi madre Voy en una rato con rumbo pa' la montaña Pa' despabilar me voy Y pego la roteada Con mi raza De confianza Mi familia La que siempre me acompaña Siempre dije que un día llegaría a la fama Música Música Música